Música Curso práctico de albañilería en embarcación Rodolfo Urtubey, director del Fondo de Reparación Histórica, visitó la ciudad del Norte Salteño, donde se interiorizó del curso práctico de albañilería que se dicta en la UOCRA. En el mismo, hizo entrega de indumentaria y elementos de trabajo a los alumnos que asisten a la capacitación. Para la ejecución de las obras previstas en el Fondo de Reparación Histórica, el municipio de embarcación recibirá 49.900.000 pesos. Sí, realmente muy contento, estamos viendo un curso de capacitación del Fondo de Reparación Histórica, es decir, de los trabajadores que van a realizar las obras de embarcación, que está llegando a su fin, es decir, la última etapa de la capacitación es la práctica. Y vemos acá cómo está íntegramente dos cursos capacitándose, realizando las prácticas. Muy contentos, muy entusiasmados con la gente y gente que ya está dispuesta a empezar a trabajar. Digamos, faltan pocos días para que reciban sus certificaciones de trabajo y sean incorporados a la primera obra de embarcación que se inaugura en el Fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!